Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Martes 7 de noviembre, público. Bienvenido a su clínica de emociones. Acércate a Rocío. Ya vieron, estamos transmitiendo desde el foro 6 de Televisión Azteca. Este programa, que bueno, pues creo que sí les gusta, ¿verdad? Sí. Voy a ver si les va a gustar, ¿eh? Sobre todo a los que andan pidiendo fiado. ¿Quién debe aquí? ¿Quién debe aquí? ¿Y pagas? Sí paga. ¿Sí? ¿Sí pagas? ¿En serio? Bueno, nada de que debo no tengo. Este, no. Debo no tengo. No, debo no niego. Pago no tengo. Pues entonces no andan pidiendo prestado, ni fiado, ni nada de esos. Bueno, y es a nuestros especialistas de esta tarde, que son Irene Moreno, sexóloga, y Mario Herrera, abogado. Tantas preguntas que vamos a resolver esta tarde, como por ejemplo, es un delito de ver dinero y no pagar y esconderse. ¿Te conviertes en prófugo de la ley? Sí. ¿Entras a buró de crédito si no debes? ¿Sí debes? Sí. Ahora, ¿entras a buró de crédito si debes? ¿Y cuándo puedes salir de buró de crédito? ¿Cómo te afecta el buró de crédito? Todos estos temas los vamos a desarrollar hoy en este programa y en esta historia que les vamos a compartir. Pero antes, pues vamos a felicitar a Cristina Alvarado, que es asistente de dirección, está en cabina. ¡Ah, ya está ahí la cámara! Es asistente de dirección de cámaras. Es asistente de chimino, imagínense nada más. Sí, de verdad. A ver, a ver, Cristina, ¿no te han salido alitas? ¿No? ¿Alitas, alguna ureola por ahí? No, es paciencia de santo eso lo que se tiene. Pero lo que sí te puedo garantizar es algo. No sé qué te esté saliendo, pero si le aprendes al mejor director de cámaras que yo tengo y he tenido en la historia, Dios mío, pues ya estuvo. ¡Y mira, salió! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí salió! Bueno, ya sabes lo que te decíamos, Cristina. Mucha salud antes que todo. Paciencia, ya sabemos que tienes, ¿verdad? Y bueno, gracias por pertenecer a este equipo de producción y por la paciencia que tienes todos los días. Muchísimas gracias. A ver, ¿cómo reaccionarían si alguien muy cercano les pidiera ayuda para obtener un préstamo y a la hora de pagar se hiciera el loco? Resulta que esto es más común de lo que podemos imaginar público. Jennifer asegura que le sucedió con sus papás. Hoy en Acércate a Rocío. ¿Por qué sacaste el crédito? Porque mis papás fueron los que me pidieron. Ahora que mi hermano cumplió los 18 años, ellos quieren... Pues hacer lo mismo que te hicieron a ti. Está manipulando a su hermano y no lo debe de hacer. Para que no saque un crédito. Ni siquiera es para pagar las deudas, Rocío. Es para comprar otras cosas. Pero a ver, ¿qué aprendiste de la pandemia? Seguir viviendo. Seguir viviendo bien. ¿A costa de otros? Cada que tocan la puerta, yo siempre pienso que ya van a embarrar la casa. Por eso es que ella dice, mis papás me tienen embarcada. De hecho, es nuestro tema de esta tarde. Porque Jennifer dice que sus papás llevan tres años sin pagar y que ahora quieren obligar a su hermano menor a que pida también un crédito. Ahora, ¿para qué quieren este crédito los papás? ¿Qué pide el hermano menor? ¿Pueden ustedes creer que para conectar el internet y cosas así? ¿Qué? ¿Por qué tienen la pantalla? Porque no jala el internet. Porque no tienen, entonces, pues quieren bajar, ya saben, ¿no? Todas las plataformas. Va a ver la tele. Tienen un chorro de cosas que hacer, yo creo, ¿no? ¿Listos para conocer la historia? ¡Sí! Comenzamos. Por culpa de mis papás estoy embarcada y todo por hacerles un favorcito. Me molesta que Jennifer esté poniendo en contra a su hermano de nosotros. Como si fuéramos unos desconocidos. Ante todos, somos sus padres. Ahora ellos le quieren hacer la misma payasada a mi hermano, pero yo no lo voy a permitir porque ellos son bien mala paga. Me impresiona que mis hijos sean malagradecidos, como si los créditos los utilizara yo para andar bien vestido. Mamá y papá, ¿no les da pena que por ustedes digan que yo soy una amorosa? Pues sí, así se les llama, amorosa, bienvenida. Jennifer, te presento a Irene Moreno, sexóloga, y Mario Herrera, abogado. Crédito. Estás en el buro de crédito sin deberla ni temerla. Exacto. Ahora sí que sin deberla ni temerla. Ni siquiera es algo, mis necesidades, ¿sabes? ¿Por qué sacaste el crédito? Porque mis papás fueron los que me pidieron. Cuando yo cumplí los 18 años, ellos me dijeron, como excusa, o tal vez yo lo he sentido en ese momento, dije, ok, quieren comprar cosas para la casa, quieren nuestra comodidad. ¿En qué compraron? ¿En qué lo emplearon? Una pantalla. Y después compraron una sala. Ellos me habían dicho, no te preocupes, nosotros nos vamos a hacer cargo de los gastos. ¿A cuánto ascendió el crédito? 20 mil. Y ahorita, la verdad, no llevo la cuenta. No saben en cuánto va. Hasta yo me quedé hasta ahí, la verdad. Pero lo que me molesta es que ahora que mi hermano cumplió los 18 años, ellos quieren hacerle la barba para que saquen un crédito. Pues hacer lo mismo que te hicieron a ti. Exacto. Ahora, ustedes vivían en otro lugar cuando sacaste ese crédito. Exacto. Después se mudaron. Exacto. Y obviamente se mudaron, supongo, que para que no lo rastreen. Ellos primero me dijeron que era porque la renta ya era demasiado y no alcanzaba. Ah, debían ya renta. Renta. ¿Y no los desalojaron ni nada? La verdad, a mí nunca me contaban esas cosas. Simplemente fue un día de agarra tus cosas. La renta ya es demasiado. Por el COVID, mi papá siempre me chantajeaba. Es que el trabajo, al principio yo traté de ser comprensible. Dije, ok. Entonces, la mayoría perdió el trabajo por la pandemia y todo. Pero ya va más de un año. ¿Y fue durante la pandemia que ustedes se fueron? Exacto. No, pues mira, la coartada perfecta porque ya prácticamente no había nadie en la calle. ¿No? A la que molestan es a mí. Y ellos, te repito, me llaman y me llaman porque quieren que les dé dinero. Yo la verdad no puedo. Con el trabajo que apenas tengo, no me da. Ahora, ¿qué te contestan tus papás cuando les dices de ese crédito que no han pagado, de esas llamadas que te hacen? Pues bueno, ya ahorita no porque cambiaste de número, ¿no? Exacto. Pero al final del día, quien aparece en ese crédito como persona amorosa eres tú. Básicamente nunca me dicen algo, pero me dan vueltas y me hacen sentir que fue mi obligación. Que es mi obligación. ¿Y no? ¿Sabes que no es tu obligación? Yo lo sé. ¿Pero te sientes comprometida con tus papás o no? Sí, siempre me echa en cara mi papá del hecho de que él estuvo entre la vida y la muerte, que por la pandemia, que cómo yo le puedo hacer eso, siendo su hija y todo. No, cómo él te puede hacer eso siendo tu padre. Porque además tu papá está bien. Yo siempre traté de darle mi apoyo, pero creo que esto ya es demasiado. La verdad es que te está metiendo en líos, es abuso y yo creo que no es algo debido. Ahora, ¿tú estudias y trabajas? Exacto. ¿Qué estudias? Arquitectura. Ok. ¿Y trabajas en? En una tienda departamental. ¿Y cuando solicitaste el trabajo, no te requirieron antecedentes no penales, por ejemplo? En ese trabajo no. Yo iba a empezar a trabajar en un banco. Ok. La verdad que se me iba a dar súper bien. Pasé todo, tenía los papeles, todo estaba de acuerdo para que yo entrara. O sea, ya era básicamente un sí. Una buena chamba. Pues más por mis horarios de la escuela, la verdad. Pero checaron el buro de crédito. Yo estoy en buro de crédito, no puedo trabajar ahí. No, y además imagínate en un banco, ¿no? Y los, vaya, tienen unas prestaciones sensacionales. Y se hubiera sido, vaya, un gol por parte de, de, o sea, de Jennifer. Imagínate, ¿a qué abuso iba a llegar más ese? No, 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 es que imagínate un banco. O sea, si lo primero que en cualquier empresa te checan, tu buro de crédito, tus antecedentes no penales, ¿no? Y fíjate, ¿hasta qué grado, Mario, se puede afectar a una persona estando en buro de crédito? Sí, aquí lo difícil, todos estamos en buro. Cualquier persona que tenga un crédito es una institución que califica tu historial crediticio. Cuando uno deja de cumplir, nos van poniendo ciertas calificaciones y es como las instituciones o los encargados de droga de crédito o los patrones verifican la calidad de confianza de la persona. Así como cuando pagamos bien, ¿no? También está ahí registrado. Sí. Es un buen historial. Aparece una calificación que es un uno. Cuando todos estamos bien, aparecen varios unos. Cuando estamos mal, nueve. Y ya hace un resumen automático que dice mal historial. Y es ahí cuando empieza a haber problemas. Y efectivamente es importante tenerlo al corriente porque esto refleja, pues, casi todo tu historial económico a lo largo de tu vida. Claro. Ahora, ¿cuánto demora limpiar un historial crediticio? Salir de buro de crédito por un mal historial. Seis años. El tiempo se ve reflejado en el último día que tú pagaste. Y son cinco años lo que tarda en eliminarse ese historial. Entonces, del día en el que tú pagas, pasarán cinco años con doce meses para que venga el nuevo día y esta última calificación desaparezca. Pues hay que correr porque tiene que más o menos ser a la par de cuando tú termines tu carrera. Porque imagínate, vas a estudiar una carrera tan complicada, tan comprometida, tan cara como la que estás estudiando, la arquitectura. Y cuando vayas a un despacho de arquitectos, no te van a dar chamba. ¿No, Mario? Sí. Y esos son solo algunos filtros. Si hubiera algún otro tipo de filtro, es decir, si estos despachos de cobranza inician alguna acción legal en contra de ella, también se va reflejada en el buro legal. Entonces, estará en sentido negativo en buro de crédito y en buro legal. Sí. Además, ¿el celular qué? ¿Lo cancelaste? ¿Tu número? No. De hecho, tuve que, te digo, cambiar de número. El celular sigue siendo el mismo, pero lo tuve que comprar con mi propio trabajo, que apenas y me da. La verdad, es un celular súper sencillo, pero es lo necesario. Y todavía encima de eso, mis papás quieren que yo contrate internet. Porque para contratar internet, aparentemente no les piden o no les solicitan, pues, historial. Sí, como ellos ya tienen cierto historial, ellos no pueden sacarlo. La que lo puede sacar soy yo. Ahora, mientras más te tardes, más crece la deuda. Y sí que sí lo van a cobrar ahora. Tan es así que quien andan buscando ahora es a una señora a la que le robaron un comprobante de domicilio. Más tarde hablamos de eso, porque imagínate, ¿cómo voy a...? O sea, porque yo vivo en un edificio, me voy a llevar uno de los recibos que le llegan a otro vecino. Y, ah, mira, este tiene buena pinta, ¿me sirve? Y lo dio como comprobante de domicilio. Entonces, están yendo a tocar la puerta de la casa de esa señora, que, pues, ni siquiera aparece en la deuda, ¿no? No aparece ni siquiera su nombre en el crédito. Vamos a hablar con Cecilia, mamá de Jennifer. Dice que está bien molesta, porque Jennifer, pues, no coopera. Me molesta que Jennifer esté poniendo en contra a su hermano de nosotros. No se vale. Ante todo, somos sus padres. Ven a su padre como su peor enemigo. Y no es así. Siempre ha estado a tanto de nosotros. Jennifer, tú sabes muy bien por qué no pagamos el préstamo. Y con tu hermano no va a ser igual. Yo no podía ni creer, pero es verdad. Cecilia, bienvenida. Mira, que estás indignada porque Jennifer está aconsejando a su hermano, a Yared, de que no se deja manipular por ustedes, porque ustedes ya están pidiéndole que saque un crédito a su nombre. Ya cumplió la mayoría de edad y ustedes ya pusieron los ojos ahí. No es que hayamos puesto los ojos ahí, Rocío. ¿Y entonces? Sí, estoy muy indignada aquí con esta Jennifer, porque está manipulando a su hermano y no lo debe de hacer. Para que no saque un crédito. Pues también tú acepta algunas cosas que tú también fuiste culpable. Claudia, pregunté. No, no soy Claudia. Digo, perdón, Cecilia. Cecilia. Pues entonces, ¿en qué me equivoqué? Déjame ir a un consejo, regreso. ¿Por qué la molestia? Lo que ella está tratando de hacer es advertir a su hermano que no se mete en problemas, que no compre problemas ajenos, porque ella ya los tiene. Y acabamos de escuchar a Mario, nuestro abogado, quien dijo, ¿sabes cuánto se tarda en limpiar un nombre e historial en el buro de crédito? Sí, lo acabo de escuchar. ¿Cuánto? Cinco años. Seis. Con doce meses, así le indico, que serían los doce años. ¿Seis años? Seis años. Ahora, seis años a partir de que pagas. Pero siquiera sabes a cuánto asciende la deuda que ustedes tienen después del consejo, ¿ves? Imagínate si esos veinte se convirtieron ya en cien. Le está reclamando Cecilia a Jennifer, pues yo no sé qué tanto. Pero ¿qué te está reclamando? Que ella siempre me ha dado todo. Es tu mamá. Es su obligación. Pero... Te ha dado todo incluyendo problemas y deudas, ¿no? Pero algo que a mí me duele mucho es que me hace sentir que de verdad es mi obligación, que estoy siendo una egoísta. No es tu obligación. Bueno, ahorita vamos a ir con Irene Moreno, Jennifer, porque la obligación de tus padres es sí proveerlos a ustedes, tanto a ti como a tu hermano, de lo esencial. ¿Qué es lo esencial ante la ley? Casa, comida, sustento, educación, ¿cierto? Los lujos no están incluidos, pero tampoco es que te tienen que estar echando en cara lo que por obligación les corresponde. Eso es por un lado. Por otro, hablábamos de las tarjetas de crédito. Mario, y antes de que se nos vaya esta idea, que si pasas cierta cantidad de tiempo sin que pagues una tarjeta de crédito, ¿a poco los bancos se quedan con los brazos cruzados? Lo que pasa es que ahí es más un tema contable fiscal. Cuando las personas no pagan, los bancos hacen algo que se llama incubabilidad, que lo determinan y lo quitan de impuestos. Esto sucede entre 5 y 10 años después de que la deuda ya no fue pagada. Sin embargo, la deuda siempre va a existir. Las deudas tardan hasta 99 años en que se extingan o caduquen. ¡Guau! Entonces la gente se podrá esconder o bien falleciendo, ¿no? Esa es otra forma de extinguir una deuda. Entonces, cuando los bancos hacen este dictamen, pues logran deducirlo de impuestos. Por eso dejan, digamos, de hostigar tanto, pero venden esa cartera a un despacho de cobranza que sí podrá embargar, que sí podrá reclamarlo e iniciar alguna acción legal en contra de los deudores. Dependiendo, claro, de la cuantía, será el grado de acoso que tengan por padre este tipo de despachos. Ok, o sea que ni se animen a que alguien les diga, oye. Tú debe, no pasa nada, escóndete, lo que sea. No, sí pasa y la deuda sigue existiendo hasta 99 años. Así que, de modo que vengamos del más allá. ¡Ay, oiga, vengo a pagar! No, pues, ¿cómo, no? Ok. ¿Qué vamos a hacer contigo, mujer? Pues es que yo tengo que entender que también mi esposo necesita ese apoyo. ¿Tú trabajas, Cecilia? Sí, yo estoy trabajando en estos momentos. ¿En qué? Yo vendo, pues, lo que puedo en los, ¿cómo le diré? Pues en lo que vendes, no sé qué vendes. Pues, no, no, ¿cómo le digo? Salgo a la calle, hay veces que no consigo vender mis cosas, que también tiene razón. ¿Pero qué vendes? Cosméticos, los zapatos. ¿Por catálogo? No, ni siquiera, así es. Y no, no me sale. Entonces, ando vendiendo mis cosas, saliendo, y eso es lo que más le molesta aquí a Jennifer. Oye, a propósito de tus cosas, ¿es verdad que cuando tus hijos estaban pequeños, tanto tú como tu esposo, les llegaba, no sé, juguetes o lo que fuera que les fueran a regalar ustedes, y después les hablaban para cobrárselos y se los quitaban? Sí, Rocío. ¿Es verdad? Sí, es verdad. ¿Y por qué lo hacían? Eso es crueldad absoluta y ruin. Irene, imagínate, te traje, no sé, unos patines, ¿no? O una muñeca. Y, pues, juégalo rápido, ¿eh? Porque luego van a venir por él, porque ya no lo estoy pagando, entonces sí van a recoger las cosas porque no las terminaban pagando. Sí, esto además genera mucha desconfianza de parte de los hijos a los adultos, que se supone, hablabas de que la obligación de los padres es proveer de lo básico, ¿no? Alimentación, pero también está la parte de la alimentación emocional y algo fundamental en la vida de los menores, e incluso ya de los jóvenes, que es la protección. O sea, como padres tenemos el deber de proteger a nuestros hijos. Hacer este tipo de cosas, tener este tipo de actitudes, nos saca completamente de nuestro rol como padres y nos convertimos en explotadores de nuestros hijos. Y explotar emocionalmente a nuestros hijos también tiene que ver con condicionar, por ejemplo, yo te doy esto a cambio de lo otro, cuando en verdad nosotros trajimos a estos hijos al mundo por decisión propia. No fue una petición de ellos. Y luego reclamamos, yo te traje al mundo, tú me debes. Y podemos empezar desde cuestiones de tipo moral, emocional y hasta económico, como en este caso. Entonces, se está desvirtuando totalmente el rol fundamental de los padres, que es proteger. Y evidentemente este tipo de actitudes, de quitarle algo que ya le diste, genera frustración, sensación de vacío y evidentemente esta idea de yo no merezco, no soy merecedora. O la sensación que está teniendo Jennifer de sentirse culpable, o sea, me siento presionada, me siento culpable porque mi mamá me está diciendo, es que yo te lo he dado todo, espérame tantito, que es todo. Pues sí, decimos, te dio la vida, claro. Bueno, creo que evidentemente uno debe tener esta gratitud, pero esto no significa el tener que estar pagando una deuda, porque como tu hija, Jennifer no tiene ninguna deuda contigo. Tiene ahora una deuda con el banco que tú generaste con ella. Entonces, a través de ella o explotándola a ella, explotando además emocionalmente, presionándola, haciendo sentir que era su deber, por ser tu hija, el hacer algo que va en contra de su propia integridad, de su propia economía, de su propio crecimiento y desarrollo. Y por supuesto que esto es algo que va a repercutir en su vida emocional, en su vida académica, en su vida profesional. Y es una verdadera injusticia. Es por eso que yo siempre trato de comprarme mis propias cosas, porque sé que a lo mejor en algún momento va a volver a... No seas mentirosa, no seas mentirosa. En algún momento tal vez me va a decir, sabes qué, préstame dinero o dame tu teléfono. Necesito empeñarlo porque necesito, ni siquiera es para pagar las deudas, Rocío. No, no, no. Es para comprar otras cosas. Pero a ver, el teléfono, por ejemplo, y más si tú te lo compraste, es algo, es un artículo personal. No tendría nadie, ¿no, Mario? ¿Por qué estártelo pidiendo ni siquiera prestado? Mucho menos para empeñarlo, para venderlo, tengo un apuro, lo que sea. Es un artículo hoy por hoy de primera necesidad para comunicarnos. Sí, y el teléfono se volvió como la correspondencia. Sí. Nadie puede quitártelo, menos empeñarlo, tal vez para resolver alguna emergencia. Ni ver su contenido. Exacto. Toda la información es información privada y privilegiada. Cualquiera que acceda a él está cometiendo un delito. Claro. Ahora, ¿cuál es el afán? Ahora que se quieren comprar a costillas de tus hijos, porque estás muy molesta, porque Jennifer está influyendo a Yared para que no saque ese crédito. Pero qué bueno que tiene una hermana mayor, Yared, para que no lo haga. Porque además, o sea, ella está padeciendo por una deuda que tienen ustedes. ¿Y por qué va a echar de cabeza a su hermano para que hagan lo mismo con él? ¿Está haciendo lo correcto? No, no está haciendo lo correcto, Rosa. Ah, no. No. ¿Según quién? No, no, no. Yo, en lo personal, yo tengo que apoyar a mi esposo. Y yo le pedí el apoyo a mi hijo. ¿Hacer cosas ilícitas? No es ilícito. No, sí es una ilegalidad. No pagar sí es una ilegalidad, sí es un ilícito. Pues no, nosotros seguimos pagando las deudas. No las estamos soltando. Sí, discúlpame. ¿Ya pagaron la deuda de Jennifer? ¿Me acabas de decir? La estamos pagando poco a poco. No, me acabas de decir que ni siquiera sabes cuánto deben. ¿Cuánto ascienden? Doy algunas abonos. Pero, ¿cómo crees? No me ayudaron a pagar un año. Un año me ayudaron a pagar un año y después me lo dejaron. Pero un año, ya no pagaron. Pero por eso te estoy diciendo, ¿no? Si pagaron un año y después no pagaron, haz de cuenta que no pagaron nada. Pero, además, sí es tu obligación ir ante la tienda o yo no sé dónde pidieron el crédito y solicitar un estado de cuenta para saber a cuánto asciende tu deuda. ¿Cómo crees que no vas a saber si sí seguimos pagando? Yo sé que no. Nosotros sí pagamos. Y yo estoy dando un año. Yo he estado dando abonos. Yo he estado dando pequeños abonos. A mi esposo yo le di ese dinero. Y lo sabe ella. Ni siquiera lo usan para pagar las deudas. Solo se la pasan comprando más cosas. Yo quiero una cocina. Tenemos una licuadora. Quiero una cocina. La estufa está bien. No, no, nada más son dos quemadores. Son dos quemadores. No, pues, ¿quién no quiere una cocina, no? Y nos cambiamos. Nos cambiamos del departamento para ustedes. Me estabas molestando y molestando. Ay, estoy durmiendo con mi hermano. Se cambiaron de departamento por ellos. O sea, Cecilia, ya bájale. Yo sé que se cambiaron de departamento porque debían renta. Y salieron huyendo. No, porque ellos querían. Ella, la señorita, quería. Mamá, no puedo estarme vistiendo donde está mi hermano. Pues, no. Si nada más tenemos dos cuartos. Pues, buscamos el beneficio para ellos. Y nos fuimos a una casa. Por eso nos fuimos del departamento. Yo creo que tu pretexto está bastante fuera de lugar. Porque la señorita ahorita no me está reprochando nada. Es por eso que siempre me siento o me hace sentir culpable. Rocío, o sea, hay cosas que yo necesito, claro. Trato de solventarlas yo con mi propio trabajo, mi propio dinero. Pero siempre me hace sentir eso. Siempre me hace sentir que lo que yo pido es que por tu culpa estamos endeudados. No, pero es que por tu culpa necesito. Es que tú ahí sí tienes que soltar. Se oye fuerte. Porque aparte son tus papás. Pero las responsabilidades de tus papás no son tus responsabilidades, Jennifer. Así como estás defendiendo a tu hermano, así tienes que defender tu privacidad. Tu independencia. Aunque vivan con los papás. Se acabó. De entrada, te voy a decir lo que dice la ley, Mario. Tú puedes seguir viviendo con tus papás. Legalmente les corresponde a ellos tu manutención y el pago de tus estudios mientras tú sigas estudiando. El día que tú dejes de estudiar, entonces sí, te emancipas. Tus papás ya no tienen ninguna obligación. Pero de eso a que ocurra, no es para que te estén cantando todo el tiempo de que vives aquí, yo te pago todo, la luz que ocupas la pago yo, si no te gusta verte. O sea, hay que dejarle claro ese punto. ¿Cuánto me pago ese punto? El punto es aquí el tipo de violencia que están ejerciendo sobre ella. Este es muy especial, aunada a la violencia familiar, violencia psicológica, puesto que el cambio de discurso, la obligación principal es mantener a los hijos. ¿Es una violencia económica? Totalmente. En el momento en el que ellos engañan a un hijo, haciéndole creer que es obligación mantenerlo cuando no tiene ninguna enfermedad, no son mayores de edad o alguno de los supuestos de la ley, están engañándola para causarle una afectación emocional que va a repercutir en el futuro. Entonces tenemos una violencia emocional también. El grado de coacción que están ejerciendo ellos sobre sus hijos puede ser muy fácil catalogo como una lesión. Las lesiones, recordemos que eso puede ser físicas, emocionales o psicológicas. Y esto acarrea una pena privativa de libertad. Así que, ahora, si son dos personas, porque es recurrente el discurso de Cecilia, de que es que yo tengo que apoyar a mi marido, es que yo tengo... Entonces, a ver, ¿de dónde están saliendo las ideas? ¿De tu marido? ¿Tuyas, en conjunto? ¿O qué está pasando? Pero los dos están haciendo cosas ilegales en contra de los hijos y además los están violentando. No solamente económicamente, psicológicamente también. Y yo he notado que no dejan de discutir, Cecilia. ¿Tú le sigues reclamando a tu hija? Sí, yo le estoy reclamando que también la señorita, yo le estamos pagando la escuela. Sabemos que de antemano la escuela es nuestra responsabilidad, pero también la señorita agarraba desde niña estarme diciendo, mamá, yo voy a ser más que tú. Vas a ver, tienes la primaria, voy a ser más que tú. Yo le dije, sí, hija, yo te voy a ayudar. Pero antes no teníamos trabajo. Por eso le pedimos. ¿Tú eso lo ves negativo? No, lo veo positivo. ¿Y entonces qué te estás quejando? Yo le estoy reclamando que hasta ahora que le está pidiendo la ayuda, ahora sí me va a poner límites. No, es que parecía que la que está echando en cara Cecilia o no, público. Sí. Yo, o sea, si un hijo mío me dijera, mamá, voy a ser mejor que tú o más que tú, yo le contestaría, de eso se trata la vida. De que me superes, de que mi ejemplo sea superado con tus logros, con tu ejemplo, ¿no? Irene, como que, ¿por qué me voy a sentir mal si yo mamá o papá tengo un hijo brillante? Al contrario. Dices que yo tengo que apoyar a mi marido y tengo que apoyar a mi marido, entonces yo no sé. Así fue educada, así fue educada. Es que mi papá siempre ha sabido manipularla. O sea, Víctor, sí, tu papá... La manipula. Sí, la presiona. ¿Cómo manipula? Así fue educada, entiéndelo, fue educada para estar, lo que diga el marido. Entonces yo no trabajé, yo no trabajé... Para someterte a... Perdón, ¿pero te gusta ser sometida? No, y la ha apoyado, di la verdad, di la verdad. No tiene... Ya no haya... Yo creo que tu mamá no tiene ni argumentos, ya no haya ni... Ni que inventar. De verdad que si por mí fuera, Rocío, yo ya me iría de la casa, pero no me da el gasto necesario para yo poder comprarme un departamento. Pues no, y luego con la deuda que tiene, pero tampoco, Jennifer, no vayas a tomar decisiones precipitadas porque te están realmente orillando a hacerlo. Es su obligación. Es que... Y yo... Déjame que haga pasar a tu papá para seguir hablando porque tiene que estar presente aquí. No, vete. Víctor, además yo ya lo quiero conocer público. Si yo quisiera ya me hubiera... Papá de Jennifer, esposo de Cecilia. Fíjate, a ella la educaron para someterse ante un hombre y a él para someter a la mujer porque tiene una hija, ¿no? Bueno, ahorita le cuento lo que Víctor ya tiene está preparado y todo para que nada más firme al hijo. Adelante con él. Porque Cecilia no supo educar a nuestros hijos, nos están dando la espalda. Me impresiona que mis hijos sean malagradecidos, como si los créditos los utilizara yo para andar bien vestido. ¿Por qué tengo que estar yo financiando todo lo de la casa? Tienen que cooperar. Si no les gusta, que le migren. ¿Que le migren? Dijo. ¿Que le migren, Víctor? Sí. Estoy muy molesto y indignado con ella. ¿Sí? Sí, demasiado. Yo no quiero ni decirte cómo te iría si un juez te escucha. Entonces, sí sabría lo que es molestia. Todo lo que dijiste no tiene ninguna validez ante un juez porque tu obligación porque tu obligación como padre es proveer a tus hijos de lo más básico. Ahora, Jennifer, que también está estudiando, al igual que Yaret, ya trabaja y estudia. O sea, que ha aminorado los gastos que tú deberías o debes tener y absorber. A ver, pero ella debe entender también la situación que pasé yo. Ajá. Perdí mi trabajo. Permíteme, permíteme. Tú sabes que perdí mi trabajo. Ajá. Y me chica que asco. Pero ya estás bien. No, me pegó el COVID. Siempre me chica. De gracia, de gracia, de gracia. Yo estuve entre la vida y la muerte. De entrada, el virus no pega, se contagia, pero ya estás aquí, estás vivito y coleando. ¿Qué aprendiste de esa enfermedad? Perdí mi trabajo. ¿Qué aprendiste de la pandemia? Seguir viviendo, seguir viviendo bien. ¿A costa de otros? No, sencillamente, ellos están grandes, están adultos. Tú más. Nos pueden apoyar. No. Como padres nos pueden apoyar. No es su obligación. Sí, yo siento que eso es su obligación. Bueno, sí, a ver, a ver, te voy a quitar ese sentimiento. Te lo voy a quitar de tajo, el sentimiento. Es más, como la canción, te voy a arrancar el sentimiento legalmente hablando. Mario, ¿es obligación de Jennifer y Yaret o cualquier joven proveer a sus padres? No, y es muy importante diferenciar entre las responsabilidades y las obligaciones. Uno tiene obligaciones alimentarias con los hijos hasta que cumplen 18 años y hasta los 25 años si siguen estudiando. Mientras estén estudiando, todavía habrá que proveerlos de vestido, sustento y alimento. Porque ya lo estaba haciendo así. Muy distinto a las responsabilidades que también tienen como padres de educarlos, aconsejarlos y no embarcarlos en algún tipo de problema. El punto aquí es que en caso de que ella quiera ejercer alguna acción en contra de sus padres para asegurar una pensión si es que ellos están tratando de cometer algún fraude, lo puede hacer y lleva a las de ganar totalmente. Ah, o sea que sí puede hacerlo, o sea, puede exigir por medio de la ley que le sigan cubriendo los estudios, por ejemplo. Sí, y digamos, aquí hay un caso como lo platicamos de violencia familiar, violencia emocional, violencia económica y si ella decide salir del domicilio para proteger su integridad, ellos tendrán que pagar esta pensión alimenticia y los estudios. ¿Y la deuda? Bueno, aquí tenemos un problema que es una realidad. La deuda es exclusiva, por eso no debemos de pedirle a alguien más que saque un crédito a su favor. Porque se le quedaría a nombre de la otra persona. a la otra persona. Esto fue un error, es su inexperiencia, es un error del que va a aprender. Claro que solidariamente los padres tendrían que hacerlo porque entendemos que ellos fueron quienes pidieron el crédito. Ahora, si desde un inicio sabían que no iban a pagar ese crédito, ahí empezamos a configurar un delito. Claro, porque lo están haciendo con alevosía y ventaja. Correcto. Y lo empezamos a pagar y sí tuvimos. Pero cuando ya vino lo de la pandemia, tu papá ya no. Y la que solventó todos los gastos, no. Por eso, yo lo apoyé, pero no me estoy. No, porque tú seguías estudiando. Trabajando y estudiando. ¿Cuánto tiempo tiene que estar trabajando? Yo no puedo conseguir un trabajo. No, no, pero por eso, estás trabajando, apóyanos, apóyanos. ¿Qué es lo que he hecho todo este tiempo? No se ha hecho. Yo no estoy como ustedes que me quedo sentada nada más viendo la tele. Tú eres el único que te pedo que nos apoyes. Víctor. El único que me pide es el licuador, ¿a qué quieres la cocina? Es verdad que ya tienen todos los documentos legales, o sea, ya todo así de, nada más para que Janet, Janet, Janet firme y dé lina. De hecho, lo estamos convenciendo para que nos pida un préstamo. No, no, es el apoyo para mí. A pesar, no aprendieron la lección, no pagan el que sacaron a nombre de Jennifer. Ahorita lo que tenemos, y ella lo sabe, y ahora también lo sabe, estoy emprendiendo un pequeño negocio de productos de limpieza. Ellos lo saben, pero no hay luego, luego producción, no hay ganancias. ¿Para qué quieren el préstamo, perdón? El préstamo para sacarle una cocina a ella. Y ya compraron. ¿Y qué tiene que ver con el negocio de la cocina? ¿Qué cocinan ahí? No, pero ya sé. ¿Se cocina el jabón o cómo le haces, Chimino? no, pero la, es inoxoleto. O el cloro, ¿cómo le haces? ¿Se funden? Yo también. ¿Y se hacen pasta, o qué? No cocino. Pero no es una cocina normal, ¿no? La cocina de ella es inoxoleta, ya tiene mucho tiempo, muchos años. Por eso, tú no sabes ni las necesidades. ¿Qué ha dicho a ella? Ella lo ha visto. ¿Tienes un problema? Eres un comprador compulsivo y debe de hacer eso. No, no es un comprador compulsivo, no. Compran las cosas porque si luego se requieren, las tenemos ahí. No se pueden, se venden o se empeñan, no hay ningún problema, ¿eh? Así de fácil. No tenemos para. Y la estufa, no, la estufa, la estufa te lo he dicho a ti, necesitamos comprarla porque tu mamá no tiene dónde cocinar. Ah, la estufa está bien, la estufa funciona perfectamente. Ni siquiera cocinas tú, tú ni siquiera te metes a la cocina porque dices, ya me quemé, la niñita no puede hacer nada. No, es cierto, es cierto. ¿Qué tiene que ver eso con comprar la cocina y el crédito? Por eso, porque ni siquiera sabe las necesidades de la cocina porque la tengo que lavar yo. Y a ti tampoco te interesan las necesidades de Jennifer, que es tu hija, y embarcarla en una deuda. Pero sus necesidades son estudiar. No. Estudiar y estar bien en la casa. esas son sus obligaciones y las está cumpliendo y son sus derechos. Tu obligación, tanto como el tuyo, es respetar a la señorita y pagar lo que ustedes sacaron a nombre de ella. Y se le respeta en tiempo y forma se le ha respetado todo. ¿En qué momento se le ha respetado? Si lo que quieres es que ella me salga de la casa, por mí yo me iba, pero ni siquiera puedo. Ah, sí. Ah, claro. Te digo que le migren. Yo ya estoy hasta traumada. Es que le migren. Es que le migren. Es que le migren en la casa. Cada que tocan la puerta yo siempre pienso que ya van a embargar la casa. Ay, no. Desde niños, desde niños. Te digo algo, Jennifer, no se los deseo, pero yo creo que sería una posible solución. Cuando vean realmente el peligro inminente y las consecuencias de sus actos, entonces yo creo que le bajarían varias rayitas, ¿verdad? Hasta la presión se les iría, pues del susto. No, no, no. ¿Qué? A mí no se me bajaría la presión ni nada. ¿Porque te embargan? No. No, porque a fin de cuentas a mí no me van a embargar. Ah, claro, porque a ver, embargarían a tus hijos. Por eso, por eso sencillamente la escondo. Ajá. Ajá. No me embargarían a mí. Oye, y también te andas escondiendo de la vecina. ¿Cuál vecina? La ex vecina, Guadalupe, a la que le volaste el comprobante de domicilio. ¿Quién fue de los dos? ¿Le volé? Pues ni modo que yo. No, no, no le volé. ¿No? ¿Qué fue? Estaba en el buzón y lo agarré. ¡Ah! Y estábamos en el otro departamento. A ver, ¿cómo se le llama a tomar algo público que no es tuyo? No lo tomó tu papá. Lo tomaste estuvo. Pusé robo. Tú lo tomaste. Obviamente. Lo tomaste entre los dos y ella estaba. Porque se bajaron los dos ese día. Y me dijeron, ahorita venimos mamá. ¿Y qué dijiste? Lo sabemos los tres. Por eso, pero yo no, pero yo no, yo te dije. ¿Y qué te dije? ¿Y qué te dije? ¿Y qué te dije? Porque no me daban el comprobante de domicilio. Donde rentábamos no me daban ningún comprobante. Entonces te fuiste a volar el de la vecina. Se me hizo fácil. Bueno, te tengo una noticia. A mí también se me hizo bien fácil invitarla. Aquí está. buscando desde 1980, desde que sacó el préstamo. Imagínese. Adelante, Guadalupe. Por fin. Acaba de aceptar que el pueblo... A Guadalupe. Ya no haya ni qué puerta tocar los cobradores. Y ella de esconderse porque ya les dijo, yo no debo. Ellos no viven aquí. Bienvenida, Guadalupe. Déjeme ir a un consejo rapidísimo y regreso. Porque, pues, le andan cobrando a usted. Hasta que te encontré. Bueno, para que vea cómo somos de buenos. Y la bloquearon del celular, se le han escondido, no le quieren dar la cara. ahorita te voy a contar toda la historia. ahorita venga usted tranquila. Siguen alegando. O sea, sé si le sigo, le sigue discutiendo a Jennifer. Yo supongo que tratándola de convencer de que ellos han hecho lo correcto. No, siéntate, por favor. Ay, Rocío, estoy, que me carga toda la jodida. Tengo un año, Rocío. No, pero no te va a cargar. Tengo un año de estar aguantando y soportando a todos los cobradores que van a tocar mi casa por esta. Jennifer. Tranquila y respira, por favor, no te voy a dar algo. Es un año, Rocío, que tengo que estar soportando. Ahora ya soy impertenza, por culpa de esta desincheada. Ay, por favor. No, pues es un año. Sí, porque no te están tocando. Bueno, yo que tengo que alegar con ella. ¿Supiste lo que pasó? Sí. ¿Qué pasó? Que se robaron mi comprobante. No, no me lo robé. Fíjese, porque yo estoy hablando por eso. A ver, por favor, nada más para que te quede claro, Mario, tomar lo que no es de uno, ¿cómo se llama? Delito. En este caso fue un robo de documentación privada. Además, más grave. El comprobante de domicilio hace las veces una correspondencia y sobre todo si se utilizó para este tipo de fines, aquí hubo un delito clarísimo. No solo, pues, no están pagando un crédito, sino ocasionaron una afectación terrible a Jennifer. No, y checa lo que dijo, ¿eh? No, porque estaba en el buzón, buzón que era tuyo o de la señora. No, no, es que era en general, ¿eh? El buzón de ahí. A ver, por favor, un buzón general, ok, ¿a nombre de quién estaba ese recibo? De la señora. ¿Y por qué lo tomaste tú? Es lo que está... Oye, Jennifer, ¿qué te pasa? Voy a llegar a la voz. ¿Tu marido robó un recibo? A ver, por favor. Tú no te vas a dejar. Yo voy a responder. Cecilia, perdón. Por favor, doña Guadalupe, doña Guadalupe, por favor. ¿Qué? Sí, recibo. Que baje la voz. ¿Y quién eres tú para estar diciendo eso? ¿Por qué le grita a mi esposa? ¿Y ella? No es quién para gritarle eso. tú provocas que le estén buscando los cobradores. Que no abra la puerta. Le robas documentación. Ella no es tú. Ella no es tú. Hay personas decentes que como no deben nada, pues no temen nada. Oye, vienen, pues les abro la puerta. Vuelven a venir, les vuelvo a abrir la puerta. O sea, hay gente responsable. Sí, pero se sabe que están tocándole que no abra la puerta y no esté quejando. Que sí, ni no eres. Es lo que tú haces. De veras, que no te queda. ¿Y tú con qué derecho? Fíjate, o sea, como que Víctor quiere, o sea, debió haber sido comandante del ejército, una cosa de esas. Le fascina mandar, le fascina dirigir y saber, o sea, decirle a cada quien lo que tiene que hacer, pero tú no haces nada. Tú no haces lo correcto. Cuando tiene la cara bien chorreada. Bueno, eso no hacen los comandantes. Yo trato de hacerlo correcto. Son chuperas. Yo trato de hacerlo correcto. Ah, ¿me ves? ¿Hasta dónde ya has llegado? Ya ves, por tu culpa. Por eso, no, 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 a ella. No, ¿cómo por tu culpa? No, usted no le diga nada a ella. Depositaste en las manos de los señores mi, mi, mi rechivo. Pues sí, la verdad, Jennifer, la verdad es que tú sí debiste, si sabías que tus papás estaban haciendo algo indebido, sí debiste haber denunciado. Yo no sé qué tan enterada estabas de las pretensiones o de las verdaderas intenciones de tus papás, pero al final del día tú firmaste y entregaste una documentación y coparticipaste de un delito. O sea, la verdad. Así es. ¿Qué pasó? Muy sencillo, cuando él nos dijo se me hizo muy fácil utilizarlo. Ahí se configura este delito. Problema porque la intención, es decir, esta maquinación que hubo por parte de sus papás para meter a Jennifer en un problema, todos son parte del delito. Pues sí. Y lo configuraron en el momento en que lo utilizan para pedir un crédito. Aquí, a diferencia de cuando se pide un crédito con nuestros datos y no se paga que simplemente es una deuda, aquí están cometiendo un fraude. y el fraude pues sí es una pena privativa de prisión. Ahora, si producto de este fraude y de esta situación hay una persona que es afectada, no solamente con este acoso constante de págame, 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 parte de las personas que les deben, sino en su salud. Si la señora era sana y ahora es hipertensa de tanto susto que le están metiendo. Puede ser por la edad también, o sea, yo también cuando me enfermo no, ay, porque ella me puso mal o ella. Yo tengo la receta de que me empezaron a tocar. No, no, no. Puede ser por la edad. La receta se altera. A nosotros que no nos da. Ahí está. A nosotros que no nos da. Fíjense, a ver, Víctor, tú, o sea, ¿por qué las personas como ustedes no son conscientes de que hay otro tipo de personas que son decentes, que son incapaces de afectar a otras personas e inclusive a establecimientos y demás y que simplemente no pueden hasta dormir? O sea, nada más con la cosa de que están debiendo algo, Irene, o de que hoy viene me vinieron, me están involucrando en algo, o sea, mil cosas pueden pasar por tu cabeza y de verdad la psicosis es tremenda. La sociopatía tiene esa característica. El sociópata no tiene ningún tipo de remordimiento de conciencia porque siente que lo que hace es correcto, lo merece, no le importan las consecuencias ni llevarse a muchísima gente para poder llevar a cabo su voluntad. O sea, aquí sí vemos claramente dos personas que necesitan una ayuda psiquiátrica y que son personas indeseables en la sociedad y que tendrían que hacer muchas cosas para poder entender el daño que están causando y quizá tendrían que tocar un fondo muy severo, muy serio en el que verdaderamente estuvieran entre la vida y la muerte o vieran realmente que la vida de sus hijos se está destruyendo como para que entraran en conciencia. Pero en este momento lo que vemos claramente es que ninguno de ustedes dos tiene la mínima conciencia. No les importa lo que pase en los demás para salirse ellos con la suya. Yo lo que quiero preguntar a Guadalupe es, ¿usted está dispuesta a denunciar? Porque yo creo que es lo que tiene que hacer, ¿no, Mario? Denunciar. Y este programa puede ser testigo de que usted pues ni se está escondiendo, ni ha firmado nada, ni entregó ninguna documentación, ni tiene ninguna relación con este delito, con este préstamo, con este dinero que se debe. Y el mismo Víctor acaba de aceptar hace unos momentos que pues vio el recibo en el buzón que lo tomó y que lo entregó como comprobante de domicilio. Sí, eso es lo que yo me imaginé. ¿Pero está dispuesta a denunciar? Sí, hasta donde llegue. Para que ya se acabe eso. Su dedo a la Jennifer porque yo ya no aguanto y si a mí me pasa algo sobre de ella van, ¿eh? Pero ¿por qué? Porque ella está provocando lo que a mí me está pasando. Si usted por su edad se enferma es otra cosa. ¿Usted por qué? Porque es mi hija y la tengo que defender así de fácil. Ah, pero ella es la que firmó. Sí, pero sencillamente es mi hija. La meten problemas y ahora la quiere salvar. No tengo que hablar con usted, nada. Oye, Mario, sería súper injusto para Jennifer, sería muy injusto que ella terminara pagando los platos rotos de las decisiones de sus papás. O sea, las cosas mal hechas de sus papás. Hay una gran probabilidad de que ella pague los platos rotos. Porque ella firmó. Aunque ella lo haya hecho de buena fe, a los ojos de la ley ella es quien comete el fraude, ella es quien pide el préstamo. Claro que hay alguien que se lo pide, pero ella es quien acciona todas las cosas. Entonces, sí, frente a la ley, es decir, la denuncia que tendría que hacer sería directamente sobre ella. Ella tendría que argumentar que fue su papá quien maquinó todo y así tendría que ser tomado. Las penas serían distintas y más porque se entiende que esto es un delito que se llama fraude. Ahora, sí le corresponde la reparación del daño de la afectación a su salud. Sí. Es difícil comprobarlo, se hacen estudios médicos, peritajes a través de los médicos legistas para determinar cómo ha ido decayendo su salud a través de la cobranza. Está comprobado que la cobranza excesiva afecta la salud de las personas. Por eso, durante los últimos años se ha regulado tanto. Existe un registro de despachos de cobranza en donde hay que hablar para que ya no vayan a hacer la cobranza y se indica la afectación a la salud. Así funciona. Ahora, con el afán de ayudar a Jennifer, ¿qué posprobabilidades hay de que se pueda hablar con la institución que le hizo el préstamo, se les explique cómo sucedieron las cosas y reestructuren la deuda, que den plazos para que los señores se comprometan a realizar los pagos? Son dos cosas distintas. El delito ya fue cometido y la deuda existe. En una materia tendrá que pagar y en la otra, a menos que no haya una denuncia, no pasará nada. Pero si denuncia a Guadalupe, ya se puede. Así es. Entonces, claro que puede acercarse a la institución, normalmente ellos hacen quitas, hacen negociaciones, la mancha en el buro de crédito no desaparecerá, pero puede llegar a una negociación para bajar el adeudo, quitar los intereses y solventar en dos exhibiciones o tres. Ok. Pero, claro que el delito ya fue cometido. ¿Cuándo va a desaparecer el delito? En el momento en el que se pague toda la deuda. Ok. Y yo en este caso ¿qué tal dispuestos están a pagar Víctor y Cecilia? Pues estamos después. Cállate, cállate ya. Ya estuvo suave que me estuvieras ya manipulando. Ya, ve, vela. Yo no pensé que la llevaras a esa. Ve. Y ya que venga esta señora y que me la amenace, ya fue mucho, Víctor. No, con ella no hay problema. No, 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 cállate ya. Yo sí estoy dispuesta a recibir. ¿A qué? Apoyar a mi hija. ¿Cómo? Él también ya me había pedido el divorcio. No me importa. ¿Cómo? Si yo no le ayudaba a convencer a mi hija o a mi hijo que se divorciaba de mí. ¿A Yaret? Sí, a mi hijo Yaret. Pues Yaret es aquí y de hecho es mi próxima sorpresa. Yo lo voy a presentar después del consejo porque pues él también trae otra sorpresa que yo no sé quién va a resultar más sorprendido, pero él sigue negándose y yo creo que está muy bien en hacerlo. Y bueno, una vez que usted haya hecho la denuncia, doña Guadalupe, se le puede apoyar porque entonces ya se le da seguimiento. Si usted no denuncia, pues van a seguirle tocando a la puerta porque no se va a poder comprobar que usted no es. Porque todo pasa. Cada que van a tocar se aumenta la tarifa que supuestamente yo debo. ¿A mí quién me va a pagar el año de que estuve padeciendo con toda la bola de cobradores? Pues mire, yo no sé si dadas las condiciones van a alcanzar para pagar tanto, ¿no? Es lo que es nada más. Estoy diciendo lo que es. Todavía se me hagan cuenta. Sí, te apoyamos. Yo sé que me lo van a dejar. Tu mamá, tu papá no ha dicho nada. Tu mamá acaba de decir que ella ha sido como manipulada y que ya está harta porque te vio a ti que entraste en crisis y que está dispuesta a iniciarse. así nada más. ¿Cómo? La quiere dominar así nada más. Ay, no me digas. ¿Y tú cómo quieres dominar? No, yo no los domino. ¿No? Nada más. Pues Yaret no dice eso. Yaret dice que tú estás llenado ya los formularios, todos los documentos para que él nada más llegue. Fírmale aquí en una de... que lo agarre de buenas, ¿verdad? Llega, firma y le presta su INE y ya se fregó a Yaret también. Él está para apoyarnos también a nosotros. Que no, no te confundas, no te confundas. Los hijos tenemos obligaciones también con los padres, pero esas no son una de nuestras obligaciones. entre muchas. Adelante con Yaret que a ver si no se va a sorprender Víctor ahorita. Adelante. Acaba de cumplir los 18 y ya le están pidiendo el INE. bienvenido a Yaret. Usted ni se meta. ¿Cómo estás? Mi familia son cuatro. Pues, enojado. Estoy molesto con mi papá por la forma en la que nos manipula. Ahorita ya quiere que saque un préstamo que para arreglar la cocina. Ya se tiene amenazada mi mamá. A mí eso no se me hace justo. Ve hasta el extremo en el que ha llegado. Ya se quiere el divorcio. ¿Amenazada con qué? Con el divorcio. ¿Cómo? Mi mamá. No, ¿tu papá? ¿Con qué ha amenazado a tu mamá? Sí, no, sencillamente... Le levanta la voz, Rocio. ¿Pero qué le dice? Hasta de lo que sea va a morir, pero... Pues, son... ¿Estás nervioso? ¿Estás nervioso? No me tengas miedo. ¿Por tu papá? Sencillamente yo soy así. Sí, porque me levanta la voz y a veces se pone un poco agresivo. ¿Contigo? Sí. ¿No es que sea agresivo? ¿O con todos? Pues, con todos. ¿Estás nervioso porque está tu papá aquí o por lo que le tienes que decir a tu papá? Las dos cosas, Rocio. Pues, sí. Es que no le va a gustar ni tantito. ¿Y ahora qué? ¿Con qué me sale eso? Pues, así, con la verdad. ¿Es que me la diga? Con la verdad. Porque yo no sé. Que Yaret no puede firmar los documentos ni los podrá firmar. ¿Por qué, Yaret? Yo no te voy a sacar un préstamo porque yo ya saqué el mío. Y lo voy a utilizar para hacer un negocio. Voy a emprender. No lo voy a malgastar como tú. Oye, yo te hago una pregunta. ¿Y con qué lo vas a pagar? Voy a emprender, voy a hacer un negocio. Es con lo que va a ganar el negocio. Me voy a asociar Me voy a asociar con un amigo. ¿Y el negocio de qué vas a hacer? Voy a poner un puesto, voy a vender micheladas y alitas y de ahí voy a ir sacando para pagar. ¿Y en dónde lo quieres poner? ¿Hay tanto detalle? ¿Por qué? ¿Por qué te voy a decir una cosa? ¿Se quiere meterle llana? ¿Dónde está la bodega donde tengo las cosas? No vas a poderlo poner, ¿eh? O sea, que tampoco me vas a apoyar en eso. Sí, pero ahí no. O sea, todo lo que hemos pasado y tampoco me vas a apoyar. Sí, pero ahí no. ¿Tú lo querías poner? Pues no, pero era una opción. Pues yo te digo, yo no te digo. ¿Tienes un socio? Yo que tú, a ver, yo que tú ni siquiera consideraría un lugar así porque no sabes en qué momento le van a caer a tu papá y le van a quitar cosas o le van a embargar o qué sé yo. Es que yo ya tengo miedo de que en cualquier momento toquen la puerta y digan que ya nos van a desalojar o nos van a embargar. Le voy a contar algo, Rocío. Cuando era pequeño tenía seis, siete años y me mandaban a abrir la puerta para que les diera la cara por ellos. ¿Cómo? ¿A los seis años? Sí, me tocaban la puerta y me decía a mi papá va a decirle y dile que no estoy. Entonces, yo una vez salí, Rocío, salí y me preguntó el señor que cobraba. Me dijo, ¿está tu papá? Y pues yo en mi inocencia dije, dice mi papá que no está. Pero pues todos se empezaron a burlar y imagínense cómo me sentí. Sí. Y espéreme, ahí le va otra. Una vez. Pero ¿por qué te sentiste mal? No sabes mentir. No, pero... Ya lo vería como algo bueno, ¿no? Ah, bueno, sí, pues obviamente las risas del señor como las de todos aquí. Es más que obvio porque no reímos porque no es cierto. Una vez, Rocío, fui a abrir la puerta igual. Estaba pequeño y el señor que venía a cobrar ya tenía la orden para embargarnos. ¿Y sabe por qué no nos embargaron? Porque era yo. Porque era un niño pequeño y se compadecieron de mí porque les dije que mis papás no estaban. Y por eso se fue. ¿Y con quién se supone que estabas? Estaban mis papás pero me mandaron a decir que no estaba. Pero, por ejemplo, si no está tu papá... O sea, mi pregunta como adulto sería ¿y quién te está cuidando? Porque no puedes estar solo porque si en una de esas pues entonces... Ah, ¿estás solo? Perfecto. Reporto un infante que está solo en una casa y que... Pues está corriendo peligro, Mario, ¿no? No estaba completamente solo. Hasta para decir una mentira se necesita una cuantada, ¿no? Estaba encerrado. Dijo que estaba encerrado. Normalmente, en este tipo de embargos en donde los papás es una costumbre bastante cruel, ¿no? Mandar a los hijos a mentir por las deudas de los papás y creen que con solo decir dile que no estoy es suficiente. Hoy en día hay un mecanismo para este tipo de deudores, de defraudadores en el que llega el DIF y en el momento en el que el menor abre y dice que no están los papás el DIF lo toma porque, bueno, hay un menor de edad sin el cuidado de un adulto y más si son los papás. Entonces, si sí están los papás configuran un delito de corrupción de menores. Entonces, no solo van a tener una deuda sino también irán a dar a prisión. Anteriormente esto era muy común porque no pasaba nada pero hoy en día la ley ha avanzado mucho sobre todo en protección a los menores de edad. Claro. Todo este tipo de acciones que él hizo sí constituyeron un delito y así como él nos lo platica en donde él tiene un trauma del pasado también tiene que ser llevado a la justicia y él pudiera denunciar este tipo de actos del papá. ¿Cómo pueden existir, Irene, padres que enseñan a mentir a sus hijos? O sea, desde pequeños les están enseñando lo que no deben hacer a sacar provecho a las mentiras, a estar manipulando personas, a llevar una vida totalmente equivocada. Los hijos de manera natural tienen esta necesidad de complacer a los padres. Este deseo de un niño, de un joven, de que papá y mamá te aprueben, que papá y mamá te quieran y si para ello necesitas mentir o eventualmente cometer delitos, llevar a cabo ya acciones en las que ya estás involucrándote hasta legalmente, muchos hijos, muchas hijas lo hacen sabiendo, teniendo claro que no es correcto porque afuera también hay una información suficiente para que se den cuenta de que no es correcto, pero estos actos los cometen por amor y entonces es gravísimo que los padres utilicen el amor de los hijos, la fidelidad natural que tiene un hijo enseñándoles a mentir, a robar, a engañar, que es lo que finalmente ellos han estado teniendo como educación en la que hay por supuesto muchísima, muchísimo dolor, muchísima duda y esta dualidad entre el deber y el querer. Y todo en nombre del amor y por amor no se debe hacer eso. Claro. Es increíble. Ahora, ojo, niños y no tan niños, personas que ya tengan edad suficiente como para solicitar un crédito, mucho cuidado porque existen plataformas a través del internet donde yo no sé quiénes estén detrás de todo esto, están ofreciendo créditos con tanta facilidad, capturan tu INE, te otorgan un crédito. Mi pregunta aquí es ¿se toma la molestia, el tiempo para averiguar qué tan serio es esta institución y sobre todo cuál es el interés que vas a pagar? Por ejemplo, ¿a ti quién te otorgó el crédito? Lo saqué de una aplicación. ¿Cuánto va a intereses? Saqué un préstamo de 10 mil pesos y tengo que ir pagando a la quincena mil pesos. Ok. ¿Durante cuánto tiempo? Seis meses. Es más del 100% de lo que tú pediste prestado, lo que tienes que pagar en seis meses. Sí. Así lo viste. Tú diste tu INE. Sí. ¿Sabe lo que pueden hacer con tu INE? Sí. ¿Qué? Pueden irme a buscar a mi casa, pero yo estoy... No, pueden hacer otro tipo de ilícitos, pueden hacer mal uso de este... tu... pues todos los datos personales, ¿no, Mario? Sí. Lamentablemente hay instituciones que se prestan a actos corruptos con otras personas y utilizan los INE para sacar más préstamos. Y bueno, esto ha sido una práctica que las autoridades han tratado de combatir. Este tipo de fintechs que son aplicaciones que dan micropréstamos a largo plazo con un interés muy alto, probablemente solo esté hablando del pago del interés, ¿no? Falta el pago al capital que los bancos lo primero que hacen es cobrarte el interés y después el capital. Eso es lo que buscan, ¿no? Engancharte diciendo que únicamente mandes tu INE. Ellos mismos cuando tú firmas el contrato tú te comprometes a que ellos puedan compartir tu identificación con quien quieran y así es como personas que están dentro de este tipo de instituciones que no son visibles utilizan el INE o comprobantes de domicilio para sacar más préstamos y es como viene el robo de identidad. Ahora, ¿de quién va a aprender, Jared? Sí, pues es que realmente si su papá nunca ha hecho las cosas correctas y su mamá lo ha apoyado, pues él en un acto desesperado va a recurrir a lo que sea y a herramientas que aunque no sean las correctas y él no quiera cometer un ilícito, sí lo puedan cometer con él. Fíjate qué importante es tener sí muy claro todo el contexto y sobre todo el ejemplo, el ejemplo a raza público y lo hemos dicho muchas veces, si vamos a tener hijos pues seamos buenos padres y comprometámonos a hacerlo realmente, a guiarlos por el buen camino. Jared, te quiero recomendar que consultes a un financiero, a un financiero que estudie el crédito que tú solicitaste porque nos huele a fraude y no vayan a querer cobrarse de otra manera este dinero que tú vas a tener que pagar porque al final del día tienen tus datos personales y el INE es la única identificación oficial en México además de la licencia pero el INE en particular tiene datos muy sensibles y personales tuyos así que asesórate de un financiero para que sí te deje clara esa parte y saber sobre todo qué fue a lo que tú te comprometiste. no podríamos ayudar yo no quiero que caiga ahí en serio Víctor ve a lo que nos llevaste ve a lo que nos llevaste él nunca me dijo nada de eso no se va a acercar a ti por lógica no te voy a decir eso si no te tengo la confianza exacto pues soy tu padre nunca nadie te puede decir nada por eso Jennifer tú estás estudiando ¿cierto? creo que tú podrías tener la madurez perdón pero yo no puedo confiar en ti Cecilia has hecho muchas cosas indebidas yo Rocío Sánchez Azuara no confiaría en ti pero sí en ti porque tú has librado a tu hermano de que esté firmando otros documentos en nombre de tus papás yo creo que tú sí quieres el bien para tu hermano acompáñalo para que sí les digan exactamente qué fue a lo que se comprometió él y pues trata de solucionar este tema y también el tuyo hay que saber con quién solicitaron ustedes bueno tus papás el préstamo a tu nombre y hablar con la institución a ver si se puede no pues no condonar la deuda sino sí llegar a un arreglo para para que se pueda hacer un plan de pagos y que tus papás sean quienes firmen los pagares o se comprometan de que se pueda pagar ese monto y aprendan la lección qué bueno que no que no accediste y yo espero en Dios que el negocio vaya muy bien gracias pero por favor asesórense porque a lo mejor va a resultar que hasta el negocio no vas a tener que entregar a cambio de ese dinero que te pidieron prestado yo creo que cuando no hay que invertir pues tampoco hay que pedir prestado gracias por haber venido yo no sé si va a ser cierto o no que te vas a separar de Víctor pero de que no ha sido una buena influencia para tus hijos definitivamente no y mucho menos se vale que en nombre del amor otra vez y con el tal de estar cumpliendo caprichos del Señor tú pues te hayas ido en contra de tus hijos gracias por haber venido gracias Irene gracias Mario gracias público y Dios mío como tomamos decisiones que no van hacia ningún lado ¿verdad? y es por desesperación porque de pronto los chavos también quieren independizarse quieren volar con sus propias alas y empiezan a escuchar de negocios que ni siquiera son ciertos o que son tantos que terminan no siendo un negocio ahora yo creo que el mejor negocio en el que ustedes sí pueden invertir ¿saben en qué es? en estudiar en prepararse y en ser mejores personas todos los días y ser grandes profesionales es lo que necesitamos en nuestro país y bueno cuando aprendes a reparar tus heridas público es cuando estás listo para recibir el amor más puro y transparente ojalá que Víctor haya aprendido algo y sobre todo asuma que está en graves problemas y que va a tener que responder por sus actos y ojalá también que Cecilia su esposa le ayude y cumpla lo que dijo aquí según ella quiere ayudar a sus hijos yo no le creo mucho pero quién sabe igual hay una lucecita de esperanza por ahí cuando hayas alcanzado esa posición tan clara de aprendizaje hazte un favor y permite que tu luz ayude siempre a brillar a otros si Dios y tú lo permite nos vemos mañana con más de esta clínica de emociones si Dios y tú te hagan si Dios y tú te hagan si Dios y tú se hagan que se hagan Gracias por ver el video.